Hola amigos, aquí estamos en un pequeño gameplay de Carlos Dury y pues bueno, vamos a configurarle tanto el sonido vamos a dejar la música, todo aquí, pues bueno, vamos a darle este juego ya salió en su tiempo, ya tiene rato que salió pero no me puse a jugarlo, pues ya ahorita ya pasó un tatillo de su tiempo y apenas me estoy poniendo a jugar, y pues está buenillo, está buenillo y vamos a ver si matamos a unos corones ¿Dónde están los perros? ¿No tengo cuchillo güey? ¿No tengo cuchillo? ¿Por qué no tengo cuchillo? Caramba, me mataron No me di cuenta que no tenía cuchillo, jugamos con el cuchillo güey Ay no, mi cuchillo Bueno A mí me pude haber matado a cinco güey Bueno, a tres, los que estaban ahí Unos perro Unos perro Ok Ok Ay, cabrón, me mató güey Ok, ya entendí este modo Entre más, entre, vas matando, te cambian la pistola Vámonos 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 perro Uy, esta tiene puntador Qué belleza Vamos, vamos, vamos Uy, no veo ningún güey Bueno, parece que no hay nadie aquí Ok Ok, no sé cómo se usa esta arma Vamos a ver, vamos a ver qué matamos Vamos a buscar un güey Escucho pasos Dube, parece que alguien me sigue, pero no sé A ver, qué debe de haber, siempre hay aquí a este lado No voy, no hay Aquí debe de estar Ok, qué bueno que me quitaron esa pistola porque no me gustaba Vamos, vamos a activar Uy, creo que van a matar Uy, creo que van a matar Ah, no Unos perro Oye, estamos en las pistolas, eh Otro, otro Uy, un sniper Que me pone de lejitos No veo a un güey Vámonos, cabrón Otro, otro, vamos Puro kill Ay, güey, también fea esa pistola Necesito quitarme esa Vámonos, una pistola menos Ay, cabrón No, güey, también cabrón esta pistola No, güey, está canija, eh Está buena, eh, está buena porque es De granada, y no puedo Apuntarle bien todavía esta Y no la puedo quitarme para que Para que Para que Vaya más rápido, güey Acudo mi cuchillo Ay, cabrón, me asustó Venga, venga Ok, ahí, ahí, güey Se murió Venga Venga, sómense algunos Me ocupo de lanzarle a este Que esta ficho bomba, güey Ya no la quiero Vámonos Uy, el cuchillo Creo que ya sea el último el cuchillo, eh Vamos Vámonos, ahí está, amigos Ya gané Ganábamos Ganábamos las fuerzas especiales Oye, está bueno el CODE Nunca había jugado uno Solo he jugado Del Carlos Duri Solo he jugado el del modo Warfare 3 de Wii Y, pues bueno Estaba pasándome la campaña Y la dejé a la mitad Porque me borraron los datos del juego Y ya Me dio hueva a seguirle, ¿no? Y este es el segundo Carlos Duri Obviamente está más fácil, ¿no? Pero Pero Bueno Ese fue el desempeño Si quiere más Carlos Duri Díganme Agreguenme Y le damos Macizo O sea, se llaman las partidillas Y da La serie jugando con los subs Ahí si quieren me agregan Pues bueno, amigos Nos vemos hasta la próxima Adiós Ahora sí, adiós Jajaja Adiós